Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro, no tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión, ¿sí deberías ir? Suena super. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? Han pasado cosas que tal vez se relacionan. Una ducha fría, me caí del techo y mis talones están tocando el suelo. ¡Bien plano! Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Voy contigo. Está bien. Guau, este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Barbie, ¿en el mundo real? Eso es imposible. Si esto es ese público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. ¡Podría ser algo catastrófico! No jugamos con una Barbie desde que teníamos cinco años. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrápen a esa Barbie! Las ideas viven para siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa qué corta? No. Ahí está. Doctor, podría... Llámenle a seguridad. ¿Es Barbie, si aún estás en duda?